¿No estás satisfecho con toda esta confusión? ¿Para qué hora se ensañe con un inocente como Ángela? Antonio, tú no sabes lo que pretendo con ella. Sé algo que para mí es lo más importante. Ángela es mi esposa. Está esperando un hijo mío y merece respeto. No voy a permitir que la trastorne como lo hizo conmigo, con Andrés Corona y ahora con Walter. Antonio, muchacho, tú conoces mi situación. La conoces, no necesitas imaginarla. No, 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 no la conozco. Ni la quiero conocer precisamente por eso. Para no volverme loco. Salvador, sigo sin saber quién es usted. ¿De dónde y por qué vino a esta casa? Cada día que pasa me desconcierta más con su comportamiento. Yo creí que me conocías un poco. En absoluto. No sé si... Es un ser inofensivo o un farsante que vino a enloquecernos a todos. Pues está claro que estás confundido. No pudiste entenderlo como yo pensaba. Solo entiendo algo. Que usted al principio se portó como un protector y un gran amigo. Pero ahora nos hace mucho daño. Y no es justo, Salvador, no es justo. Si realmente nos quiere, como dice, debería alejarse de nosotros. Debería alejarse para siempre de nuestras vidas. ¡Vamos! No, no es justo. Gracias.